Saludos mis queridos amigos de la fe, estamos directamente desde el altar del hermano Juan Maya en ciudad de Chimaltenango, recuerde que estamos dando la consulta en segunda calle 3-23 zona número 4 y le hacemos la cordial invitación para que ya venga a hacerse esa curación ante el hermano San Simón, a retirar brujería, a curar enfermedades conocidas, a tratar lo que son los males de la envidia, a realizar ese trabajo de prosperidad y de suerte, en Chimaltenango el hermano Juan Maya está realizando trabajos espirituales, trabajos y protecciones, amuletos, florecimientos para el negocio, florecimientos para el amor, florecimientos para la salud, recuerde que todos los días jueves y viernes en Chimaltenango se está realizando curación a enfermedades rebeldes y desconocidas, así es que si usted es una persona que durante mucho tiempo ha sido víctima de brujería, de hechicería, de maleficio, debe visitar ahora mismo al curandero Juan Maya. le recuerdo que la línea telefónica 45 67 25 25 45 67 25 25 búsqueme en la triple W Juanito de Samayac punto com bendecidos y que la paz sea con ustedes queridos hermanos.